Shalom y bienvenidos a todos a la Raza Lomzotet Ferry, reportando para la Sociedad de León de la Trigo de Juda, de Su Majestad Imperia Jalí Selassio I, y su Cristo Jesús, Hamashiach, Yeshua, bienvenidos a todos. La fecha para hoy es martes, 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 mayo 30, 2017, son las 7.37 minutos pm. Ahora, para la presentación de hoy les tenemos una historia. Ahora, ¿cómo resultó ser que el día de hoy gustaríamos compartir una historia? Pues, por razón que lo hemos tomado como nuestra responsabilidad, o la hemos aceptado finalmente, y hablamos de tomarlo como, o por objetivo, leer mi vida y el progreso de Etiopía, la autobiografía de Su Majestad Imperial Jalí Selassio I, leerla y subirla a nuestro canal en YouTube, Rastafari Fellowship, como un audiolibro, o libro grabado en audio. Ahora, tengo que aclarar que esto se llevaría a cabo en inglés. Entonces, esto nos lleva a otro tema que gustaría aclarar. No entiendo por qué, sea lo que sea, muchos me han hecho comentario, o me han, pues, ha señalado, me han dejado saber que gustaría una copia de la autobiografía de Jalí Selassio I, Mi vida y el progreso de Etiopía. Para empezar, yo, en lo personal, no tengo nada que ver con la distribución de este volumen, de este libro. Algunos, o quien sea que desea obtener una copia, es muy sencillo. Pueden hacerlo a través del internet, en Amazon.com, o sitios de esa naturaleza. Seguro, ahí podrán obtener su propia copia. Por mi cuenta, nosotros no tenemos relación con el libro, ni siquiera con el distribuidor. Ahora, otra cosa que gustaría mencionar, no sé si exista una versión en español, pero, a lo mejor de mi reconocimiento, jamás yo he sabido o he encontrado información que me lleve a sospechar que existe una copia de la autobiografía de Jalí Selassio I en español. Si da la casualidad que nosotros utilizamos el libro y hacemos traducciones personales, es muy distinto al, pues, rumor que exista una versión en español. No sé si la exista. Si existe una versión en español, sería muy amable de quien obtenga esa información, que nos envíen un mensaje directo, ya sea Facebook, YouTube, como sea más posible, más fácil. Y nos informen acerca de dónde poder obtenerla. Y, pero, principalmente, si ni siquiera existe. No sé por qué muchos me han pedido, pues, una copia de la autobiografía. Ahí, pues, tengo que cerrar esa plática porque, pues, es lo que es que yo sepa. No existe un volumen en español. Y, si hemos nosotros traducido pequeñas porciones de la autobiografía, ha sido, pues, para llevar a cabo nuestros estudios. Y, pues, hemos presentado traducciones al, o sea, limitadas al extenso que nosotros nos hemos preparado o ha habido falta de preparación en presentarlo. Habiendo dicho todo eso, regresamos al tema. O sea, que hemos decidido hacer la lectura y subirla como un libro en audio hacia, pues, a nuestro canal en YouTube, Rast of Our Fellowship. Y, mientras grabábamos una porción del capítulo, creo que fue el capítulo 6, algo por ese sentido, empezamos a darnos cuenta que se relacionaba con el estudio para Shabbat que correspondía al sábado, si no estoy equivocado, el que acaba de pasar. Ahora, me corrijo porque la información la cual encontramos en relación al estudio Shabbat que he pasado es en el capítulo 4. Dice acerca de nuestro apuntar o establecimiento del gobernato de Arrar, Provencia, 1910. Y, claro, esta es una fecha basada al calendario etíope. Para nosotros, en el calendario Gregorio, me imagino que sería algo por el sentido de... Ah, no, me disculpo. Al parecer, sí, enero 1910. Bueno, me equivoqué. Pero, sea como sea, este fue el capítulo en donde encontramos relación. Capítulo 4. Y, pues, menciono para la información de aquellos quienes desean obtenerla, que, si no estoy equivocado, el sábado que acaba de pasar, la porción de estudio era el número 34, lectura semanal Rastafari, lectura Shabbat, estudio sábado, número 34, parece ser, Pamitbar, B'metrepetá, es decir, en el desierto de Sinaí. Entonces, este estudio o esta presentación no va a ser en relación a los encuentros, pero ahí es donde inició la idea para esta presentación. Ahora, estábamos leyendo y mientras, pues, leíamos esa información que es contenida en el capítulo 4 de la autobiografía de Jalí Selácio I, nos dimos cuenta que, ah, wow, esto realmente que nos iluminaría o nos ayudaría a comprender en una forma muy práctica el propósito del Libro de los Números, siendo que su majestad imperial Jalí Selácio I, al obtener el gobernato de Jarrar Provencia, se encuentra en una situación en donde ha habido descuidos en los últimos tiempos y, es decir, por causa de los últimos quienes han sido sobre el gobernato de Jarrar Provencia y se encuentra que debe él, pues, organizar para que empiece su trabajo, debe de, pues, acabar con o, pues, arreglar trabajos no hechos y entonces empezar con el trabajo que tanto hace falta. Ahora, la presentación de hoy es acerca de leer los libros y grabarlos en forma audio y subirlos a nuestros canales en YouTube, así como servicio a la comunidad. Básicamente, gustaríamos contar esta historia por muchas razones. Quizás lo hemos mencionado, quizás no, y hay que demostrar paciencia si da la casualidad que ya hemos, pues, mencionado esta historia. Para empezar, menciono que nunca fui un tipo que tomó importancia a los estudios escolares leer. Tengo que confesar que al menos que haya sido delante de la clase en público, es decir, que la maestra o el maestro me haya hecho leer delante de todos. Aparte de esto, jamás había yo leído ni siquiera una pequeña porción de un libro. Jamás. Ahora, por 25 años así fue mi experiencia. Y no lo digo sarcásticamente, no lo digo para exagerar. Jamás leíamos y jamás fue nuestra intención siquiera contemplar o meditar sobre el deseo de algún día en un mundo extranjero, en un tiempo lejano, quizás considerar leer. Pero todo esto cambió cuando fuimos llamados a Rastafari no hace mucho tiempo. Sin embargo, reconocíamos el fracaso, no el fracaso, pero nuestra rebelión y el rechazo de querer intentar leer. Jamás lo habíamos hecho. Siendo así, aunque fuimos llamados a Rastafari, empezamos poco a poco a hacer intentos a leer información. Pero cuando se trataba de libros o en particular los estudios bíblicos sabíamos que nosotros no éramos de esa naturaleza. Así es de que los primeros, quiero decir los primeros meses, pero quizás supere los meses incluso al año, no leímos nada en lo absoluto. Pero lo que hicimos es, no sé cómo sea la voluntad de Jah, y damos gracias porque nos los puso en nuestra mente. No sé ni recuerdo. Todo empezó con los videos de Rastafari y ni siquiera tengo la menor idea cómo llegué a encontrarme con esos videos. Y ni siquiera recuerdo cómo llegué a informarme acerca de YouTube. Nunca he sido un tipo social. O sea, no me causa dificultad andar en eventos sociales, no me causa dificultad comunicar y expresarme en público, pero lo evito. Pero acerca de ejercer aspectos sociales o comportamientos sociales en el Internet, siempre yo he sido muy alejado y lejano de eso. ¿Por cuál razón? No sabría decirlo. Mas nunca fui conocido en los nuevos medios a través del compañerismo social, en el Internet y todo eso. Menciono esto porque no sé cómo llegué a YouTube, ni sabía que YouTube existía, pero recuerdo que al saber que YouTube era un sitio en el Internet, una de las primeras cosas a las cuales fui dirigido fue esto del Ethiopian World Net, que fue el primer canal de nuestro hermano Yaton, Rastafari. Y al escuchar lo que decía, sabía yo que era verdad, mas no sabía suficiente y lo que empecé a hacer es dejar tocar los videos mientras yo ponía mis manos a labor en otras cosas. Y entonces esto me benefició mucho. De hecho, mucho de este arte que ven y que he producido ha sido mientras los videos tocaban hacia atrás de mi persona trabajando en lo que trabajaba. Cuando empecé a entender que la Biblia era a lo que nos dirigía su majestad imperial, Jalí Selassie I, aunque no lo entendía, yo me preguntaba si él es Dios, por qué nos dirige a Cristo Jesús, más que no podía evitarlo, era obvio. Entonces, sabía yo que no era mi naturaleza leer. Entonces, se me ocurrió, pues, buscar en YouTube lecturas en forma audio. Y claro, las encontré. Entonces, menciono esto porque yo sabía que yo no era capaz de leer, pero había otra gente que sí había leído y sin duda a alguien se le habría ocurrido subirlas en forma audio a YouTube. Entonces, gracias a Jalí nos iluminó con esta idea y, pues, correctamente, como pensamos, encontramos audios. Y así fue como empezamos a leer. Y de hecho, menciono que hasta el día los audios que hemos escuchado y las cosas que hemos leído son muy limitadas y todo es en relación a la Biblia. De hecho, fuera de la Biblia ha habido quizás menos de cinco otros volúmenes de libros que hemos siquiera intentado leer. Quizás hemos leído uno o dos libros que no tengan que ver con la Biblia, aunque el tema sea en relación a, ya sea, los hebreos negros o algo por esa naturaleza. Entonces, no hemos leído mucho. Lo que hemos leído es la Biblia, pero antes de empezar a leerla por nosotros mismos, escuchábamos que otros la leyeran. Y esto nos facilitó la vida y nos hizo mucho bien. Pero llegó el tiempo que supimos que esto lo tenemos que vivir por experiencia y tenemos que leer las letras y palabras por nosotros mismos. Sabíamos dentro de nosotros que no iba a haber un avance en aprendizaje hasta el momento que pusiéramos nuestra mente, ojos y todo el sentir a la obra por nosotros mismos. Entonces, esto es lo que, este paso eventualmente se manifestó. Pero nunca dejamos de estar agradecidos por aquellos quienes leían los audios, ya sean lectores profesionales o ya sean tipos comunes y corrientes como uno. Pero siempre estuvimos agradecidos de esa oportunidad, ese servicio que existe en YouTube. Entonces, una de las primeras cosas cuando escuchamos a Raz y a Dinos Teferri, hermano Yaton, que decía, o sea, la cosecha es, hay en plenitud, o sea, hay mucha, pero los trabajadores son pocos. Esa fue como una convicción a uno mismo que estábamos nosotros en lo personal fracasando. Sabíamos que ese llamado era a nosotros. Desde ese momento lo tomamos por objetivo hacer nuestro máximo en esfuerzos humanos, ayudar como labrador en lo poco que podamos. Y eso es lo que hicimos. Entonces, sin vergüenza y sin límites personales, sin fronteras y barreras, todo lo que era para aportar al imperio de su majestad, el imperio de Jalí Zelasi I, nosotros lo veíamos digno y necesario. Y una de las primeras cosas que empezamos a hacer, sabiendo muy poco y no sabiendo nada, por lo general, acerca de Rastafari y la Biblia, empezamos a leer, porque decíamos nosotros, mientras yo limpiaba el hogar y hacía los quehaceres y incluso a veces afuera, los quehaceres al exterior del hogar, mientras yo hacía esto, ocupaba mi mente escuchando las voces de aquellos quienes leían los audios. Entonces, vi que era una oportunidad para repagar ese beneficio y aportar a la comunidad la oportunidad como a mí se me brindó. Con la diferencia de que yo iba a traer al frente quizás títulos que no fueran comunes en la comunidad humana, es decir, temas y libros los cuales, por lo regular, no existen lecturas en audio. Y quizás muy pocos siquiera sepan de la existencia de algunos de estos volúmenes los cuales hemos leído. Siendo así, lo tomamos por objetivo empezar a hacer lo poco que podamos y eso logramos. Entonces leíamos libros y esto es lo que lo que gustaríamos compartir con todos, que nunca tuvimos vergüenza no ser los mejores lectores. De hecho, si habría sido basada en nuestra opinión respecto a nuestra habilidad de leer, jamás lo hiciéramos incluso hasta el día de hoy. Fue la pasión, el amor que nació en nosotros respecto a Cristo en luz de Rastafari. y menciono que aunque crecí, nací en los Estados Unidos de Norteamérica, mi inglés jamás fue perfecto. De hecho, crecí en la frontera a México con Mexicali y Baja California, la capital de Baja California, el norte creo. Entonces, yo toda mi vida he hablado español y desafortunadamente un español muy limitado y muy callejero, no formal y no educado, pero tampoco me di el lujo de aprender el inglés a un nivel pues también profesional y formal. Entonces, mi inglés, mi acento fue terrible y continúa con dificultades. Entonces, cuando yo tome en mí el cargo y esa responsabilidad lo hice sin importar todo eso. Entonces, nada me detuvo de seguir adelante con hacer lo poco que yo podía hacer. Otra de las cosas es de que los libros que he leído hasta el día de hoy no tengo una copia de ellos. Lo que encontré es que a través de en el internet o documentos en el formato de PDF encontré que pues no ocupo el libro. Solamente ver la información en la pantalla y hacer lo mejor posible y no digo que no fue difícil porque pues en lo personal a mí siempre se me ha hecho mejor tener el volumen en la mano y no tener que ver a la pantalla porque aparte de bajar o sea de estar bajando la información uno se puede confundir al estar oprimiendo el pues no sé cómo se le dice al ratoncito ese y entonces me complicaba la lectura aparte de que pues no era no había ejercido yo mi habilidad de leer a través de toda mi vida y mi inglés nunca fue el mejor de hecho toda mi vida he hablado más español que inglés empecé hablando español y es lo único que se hablaba en el pueblo donde crecí y en mi casa hasta el día de hoy no es hasta hace unos cuantos años que me mudé al norte de California que jamás había yo vivido tanto tiempo sin hablar el español si no fuera por el subir videos enseñanzas de su majestad a youtube en español no lo hubiéramos practicado ya en al menos dos años porque pues nadie habla español aquí en la área que habito el día de hoy pero hasta ese entonces español ha dominado nuestra experiencia humana bueno habiendo dicho todo eso preparo la historia o la traigo al frente de tal manera que gustaría que todos entendieran que había muchas dificultades los libros nunca los tuve en persona o sea nunca los tuve en material en forma física eso me complicó las cosas mi español el hecho que nunca había leído mi práctica era muy pobre y muy débil otra cosa jamás había leído entonces eso significa que tampoco jamás había leído los libros que leía y por primera vez lo leía y lo grababa a la misma vez esto era lo necesario o sea nunca había leído el libro y esto complica la lectura porque uno no está familiarizado con la lectura y uno no tiene la práctica entonces al menos un experto que pueda leer profesionalmente incluso ellos me imagino que primero hacen un repaso del volumen lo leen lo repasan y entonces se preparan para poder presentarlo de una forma adecuada poniéndole el tono y el acento y todos los detalles los sentimientos y emociones apropiados que son adecuados para la lectura en su punto y a su tiempo entonces esta es otra de las cosas que no me importó pero los beneficios era de que yo ayudaba a la comunidad y otra cosa era de que pues jamás había leído iba a poder yo ganar dos cosas o más cosas a la misma vez iba a leer por la primera vez iba a haber leído el libro y entender la información y a la misma vez iba yo a haber grabado el audio y aportar a la comunidad Rastafari entonces me di cuenta que siquiera por guardarlo por objetivo subir el audio del libro al canal en YouTube para ayudar a la comunidad me di cuenta que esto era uno de los primeros pasos para de hecho leer un libro y pues de esta manera aprendí y ayudé ahora se me hace importante comunicar esto porque muchos nos hacemos la pregunta que podemos hacer para ayudar aquel quien haga la pregunta que podemos hacer para ayudar desafortunadamente pero a la misma vez estamos aquí para afortunadamente recordarles o mencionarles que donde está el amor cuando uno está llevado en el espíritu sobran las cosas que uno piensa que puede hacer uno se tiene que detener y decidir a cuáles de entre tantas cosas que se le ocurre a uno realmente vamos a enfocarnos o prestar nuestra atención para llevar a cabo ahora no se sientan mal si yo digo esto y nos condena el sonido de nuestra palabra simplemente hagamos el cambio hay que no preguntar que podamos hacer ya sabemos que podemos hacer lo poco que se pueda mientras el corazón esté en el lugar apropiado lo que hagamos es válido y significa mucho y si no lo hacemos de menos y entendemos que es por más entonces habríamos nosotros logrado contribuir pero si pensamos que no es significante o que no hay significancia o valor en lo que hacemos pues así jamás vamos a crecer en confianza para lograr cosas que podamos hacer quizás no en el momento pero en el futuro no muy lejano y en algunas situaciones un poco lejano pero a través de la fe ejercemos el amor y amamos a quien nos ha llamado o él nos ha amado primero y en ese amor somos movidos en el espíritu para hacer lo poco que podamos ni un trabajo es muy pequeño y ninguna obra es muy grande al final de cuentas se necesita de todo y todo importa y todo vale habiendo dicho eso pues a donde iba con todo esto era la historia que gustaríamos presentarles como superamos la vergüenza el temor el ser tímidos el ser pues avergonzosos o sea no muy no muy abiertos otra cosa es que hoy en día existe la tecnología y sé que todos los teléfonos tienen aparato de audio para grabar sé que no es difícil la mayoría de los videos al principio que nosotros hicimos era gracias a que la laptop o la computadora que utilizábamos tenía una cámara de webcam y eso es lo que usábamos no se ocupa hay que no limitarnos con tonterías como no tengo el mejor equipo o no tengo no es la mejor calidad eso es lo que menos importa en este tiempo lo importante es hacer lo que uno pueda y trabajar con lo que uno tiene si no lo tenemos algo mejor hay que utilizar lo que si tengamos porque pues no sirve de nada ilusiones las cuales nos detienen si y voy a utilizar un ejemplo para finalizar yo le he dicho a compañeros hermanos en persona Rastafari en luz de cristo les hemos dicho realmente crees poder cantar porque no grabas si tanta confianza tienes en tu habilidad tienes un aparato un teléfono el cual la tecnología que contiene es tecnología que por lejos supera el equipo que utilizaban quizás hace 30 o 40 años así es de que no hay ninguna excusa porque no simplemente tocas una música hacia atrás de ti y cantas en persona ahora la respuesta inmediata a eso es de que no pues se ocupa un estudio y una persona que se espere o que esté buscando la oportunidad de utilizar un estudio para hacer una grabación es una persona la cual yo en lo personal no quiero en mi equipo porque no está preparada no tiene ideas no tiene futuro en que si no está el estudio a la vista o a su disposición jamás va a ser algo el tipo y le dije esto en persona así tan serio como lo digo en esta presentación que son excusas yo en lo personal yo no canto y no me importa cantar y he hecho eso he tocado música atrás ya sea en una en una computadora en un radio y yo he hecho cosas encima de eso y nada me detuvo entonces si yo busco una persona con quien pelear una batalla o una guerra y se presentan dos tipos y uno viene preparado diciéndome esto es lo que yo ya he hecho y lo he hecho con poco material con pocos recursos con es una calidad muy pobre pero yo tengo la habilidad tengo los ánimos tengo las las ganas repasa o revisa esto que te demuestro y vas a ver que que el momento que tengo oportunidad yo de utilizar buen equipo y todo eso o sea por lejos voy a superar eso que logré con lo poco que tenía o con lo que no tenía pero pero encontré una manera inventé una forma de de llevar a cabo esto mira lo que te demuestro es bueno pero puede ser así mucho mejor entonces una persona con esa lucha con esa con esa mentalidad con esa esa iniciativa yo gustaría atraer a mi equipo contrario a uno que venga con promesas y con esperanzas y con deseos ilusiones que me diga si me permites una hora dos horas en el estudio te prometo que te puedo traer al frente algo bueno si un día me proporcionas recursos yo sé que lo puedo hacer pero no hay evidencia para sostenerlo no hay no hay nada para para sostener sus clamos o sea ilusiones promesas y por qué no hiciste con lo que tengas o lo que puedas o lo que pudiste este otro me trae buenas nuevas y tú me traes promesas claro que voy a elegir al otro el otro ya puedo ver que tiene buena voz o tiene en el sentido de artistas que cantan puedo ver que tiene estilo tiene voz tiene tiene inteligencia la letra es buena la melodía es esa pegajosa y lo hizo con equipo muy pobre y muy improvisado este otro tipo me trae promesas y me jure y me promete que dado la oportunidad puede traer al frente algo bueno confío más en el otro que en este que quizás no más quiera robar mi tiempo y aprenda el mismo que quizás no tiene la habilidad o la potencia con la cual él se acredita pero bueno con esto pausamos de hecho el ejemplo ese del ejército de la guerra me equivoqué lo que hubiera dicho es de que una persona que pueda trabajar con lo que pueda al momento que se encuentra en mala fortuna va a encontrar y va a buscar a su alrededor va a armar inventar algo una solución va a buscar que pueda manipular y utilizar herramienta aquí un equipo allá esto que está en la basura aquí y pues acumular en su pensamiento una forma de superar la circunstancia la dificultad contrario al otro si no tiene la herramienta que necesita pues no va a hacer nada porque no tiene no pues es que no tengo no tengo el equipo que necesito entonces este que ocupa el equipo y no encuentra la manera de hacer que otra cosa funcione en lugar del equipo este se va a morir y el otro va a avanzar en progreso en su vida y así va a ser siempre porque nada lo va a detener el momento que haga falta algo él va a buscar y encontrar la forma de encontrar remedio a lo que quizás parezca a primera vista hacer falta así es que pasamos y damos gracias esperen la presentación en donde vamos a repasar el capítulo 4 y entonces ver como es muy aplicable el libro de los números en especial la lectura semanal rastafari número 34 pamit par metrepetá en el desierto de Sinaí a nuestra sorpresa mientras leíamos y pensábamos mientras el audio grababa veíamos que oh wow o sea mira que conexión sin duda vamos a tener que hacer una presentación acerca de esto me quedé impresionado pero con eso finalizamos damos gracias shalom a todos shalom a todos shalom a todos